La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca entregó un balance del comportamiento del COVID-19 en el departamento de Arauca en el mes de septiembre, que es la curva más alta. Al parecer se ha estancado un poco el contagio del virus. Al día de hoy tenemos un total de 21 pacientes hospitalizados en nuestra red de hospitales del departamento de Arauca. De los 21 pacientes, 6 pacientes se encuentran en el hospital San Vicente de Arauca y 15 pacientes se encuentran en el municipio de Saravena, en el hospital del Sarare. De estos 21 pacientes en total hospitalizados, 4 de ellos se encuentran bajo ventilación mecánica, es decir, en unidades de cuidados intensivos. El director de la Unidad de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, dijo que en el municipio de Saravena se han incrementado los casos del COVID-19 porque allí llegó el virus hace pocos días. De otro lado, el comportamiento de los casos, pues hemos visto que aquí en Arauca municipio se ha estancado. En promedio se están presentando 15 casos por día y en el municipio de Saravena sí vemos que hay una curva de aceleramiento en la cual veníamos de presentarse 3, 4 casos por día y hoy en día se están presentando un promedio entre 8 y 9 casos por día en el municipio de Saravena. Esto obedece a que la presencia de casos positivos en ellos comenzaron a presentarse desde hace más o menos 20 días y es por esto que están presentando en este momento la curva de aceleramiento. Aquí en el municipio de Arauca la presencia de casos, llevamos ya más de dos meses de estarse presentando casos y afortunadamente la curva de aceleración ha tenido cierto estancamiento en los últimos 20 días. El funcionario también entregó un balance de las personas fallecidas en el departamento de Arauca por causas del COVID-19. Aquí en el municipio de Arauca llevamos 17 fallecimientos. Hemos visto que la letalidad del virus en nuestro departamento de Arauca oscila entre un 3% y esto es una cifra que afortunadamente ha venido disminuyendo ya que recordemos que en plena pandemia la letalidad del virus llegó a superar el 4% y hoy en día pues estamos hablando de una letalidad del virus que afortunadamente y a Dios gracias ha logrado descender a cifras por debajo del 3%. A partir de la fecha se tiene que tener todas las medidas y protocolos de bioseguridad para no contagiarse del COVID-19 por la reactivación económica. Aquí hay que ser un poco prudentes ya que estamos en plena fase de reaperturas y en estas reaperturas puede haber un crecimiento desbordado en el cual tenemos que entre todos pues aumentar las medidas de protección, los elementos de bioseguridad porque pues para que este proceso de reactivación del comercio se pueda seguir dando. También hizo un llamado a la comunidad en general a seguir usando el tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos permanente.